BUSQUÉ SIN PAS RAZÚN QUE ENCONTRAR DEJÉ SIN PAS AL SER QUE HAYO MI LUZ SIN AVISAR NEGÉ TIEMPO ATRÁS CANTOS DE FUEGO ASÚN SEGUIR SIN PRESAGIA DE AQUIL QUE VE UNA VEZ NO PUEDE CALLAR EL HORIZONTE ES CLARO YA SEREMOS LIBRE ES LO DEMÁS DARÁ LA VUELTA Y LLEGARÁ HASTA TI CREER Y SENTIR QUE HOY NO QUEDA MÁS ANDAR Y CONTEMPLAR QUE AQUIL QUE FUE UNA VEZ PUEDE NO SER MÁS EL HORIZONTE ES CLARO YA SEREMOS LIBRE ES LO DEMÁS DARÁ LA VUELTA Y LLEGARÁ HASTA TI HASTA TI DEMÁS 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 Am